El jefe especial, este viene acompañado. Ok, muchas gracias. Échemelo aquí, primo. Este viene acompañado. Échemelo. Un jefe. Un jefe. Aquí en familia. Digan hola. No grabamos en vivo porque hay música. Nada más me comienzas ya. Dale igualito que él. Compartiendo. Aquí todavía le falta el guisado. ¿Les falta todavía? Esta es la alambre de camarón. Cristian, todavía te falta la carne, ¿verdad? Esta es una entrada. Cristian, cómate algo, Cristian. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jefe. En esta parte, poquito, poquito. ¿Qué es eso, Angelica? ¿Qué es eso, Angelica? Sarrillada. Un guacio, vinito. ¿Ya? ¿Te saliste de aquí? Sí. Aquí, disfrutando. Vamos a comer y ya venimos aquí. Está la playa aquí cerquita. Esta feria solamente la ponen. No, eso es clavo por una semana. En verano. En verano lo abren aquí. Ahora, ¿cuál quieres? Vamos a ver. Como ahorita ya comimos, ya no se nos antojan. No sé, como quieras. Hay varios juegos ahorita. No planeamos venir aquí así por los juegos. Son tres tickets. Ok. Ok. ¿Están aquí? A ver, fotos. Fotos. no es verdad ah 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 ayúdale 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 a Lely chúcale chúcale a 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 este baby ya se me está bajando y lo que me mandaron es a caminar también así es que eso estoy haciendo hasta donde aguante pero duele ya duele qué pasó quiere devolver nos vemos cuídense mucho digan cómo la pasaron voy a ver a mi hija porque yo creo que Bye